Como pudiste ser tan brusca y olvidarte de lo nuestro Sin dejar pasar etapas, sin dejar pasar el tiempo Al pasar cuatro estaciones aún sigo en pedazos Primavera hasta invierno, golpeado a cantazos Dime cómo hiciste, explica por favor Quizás fuiste ingrata, amarte fue mi error Dime cómo hiciste, quiero quitarme este dolor Deseo vivir mi vida, encontrar un nuevo amor Hace más de un año, queriendo reparar la herida que dejaste Hace más de un año, y tú feliz mientras yo sigo destrozado Hace más de un año, yo lo sé que ya lo nuestro ha terminado Hace más de un año, por más de Dios que olvidaré nuestro pasado Hace más de un año, con Ethnici Nena, yo sé que te gusta esto E-U-N-E Bachateame, como anoche Como pudiste ser tan brusca y olvidarte de lo nuestro Sin dejar pasar etapas, sin dejar pasar el tiempo Dime cómo hiciste, explica por favor Quizás fuiste ingrata, amarte fue mi error Dime cómo hiciste, quiero quitarme este dolor Deseo vivir mi vida, encontrar un nuevo amor Hace más de un año, queriendo reparar la herida que dejaste Hace más de un año, y tú feliz mientras yo sigo destrozado Hace más de un año, y yo lo sé que ya lo nuestro ha terminado Más de un año, juro hace Dios que olvidaré nuestro pasado Hace más de un año Más de un año